Me acomodo en mi lugar favorito, me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido, tantos personajes de mi inspiración Porque leo, 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 y viajo con lo que leo, leo Porque leo, 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 y descubro con lo que leo, le Porque leo, 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 y viajo con lo que leo, le Porque leo, 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 y sueño con lo que leo, le Pablito descubre el lazarillo de Tormes ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¡Mamá! ¡Decimos dinosaurios! ¡Dinosaurios no giran! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, que este dinosaurio no me sirve! ¡Este T-Rex se cae! ¡Mira! ¡Se cae! ¡No se puede caer! ¿Por qué este T-Rex tiene que ser un papá de este? Ya, pero hijo, ¿tiene lleno de dinosaurios ahí? Pero esos dinosaurios no me sirven porque son muy grandes Necesito que me compres uno nuevo Uno de estos igualito, igualito, pero que se pare Pero si no podemos salir, estamos en cuarentena, mi amor No sé, o sea, con permiso Pero hijo, por favor, ¿cómo? ¡Por favor, mamá! ¡Mamá! Ustedes nunca me entienden, no hacen nada No me compran nadie lo que quiero Ni siquiera me dan coña, saben que me voy a ir de esta casa Ay, Pablito, ¿sabes qué es mejor? ¿Qué? Es mejor que te leas el libro que tienes para el lenguaje Sí, el Lazarillo de Tormes Estás bastante atrasado con eso Toma Y deja de alegar por cosas que nada que ver, ¿ya? El Lazarillo de Tormes El nombre verdadero era Lázaro Y le decían de Tormes porque nació cerca del ruido Tormes En España ¡Oh! España ¡Qué lejos! Vivía con su madre, solo con ella Porque tiempo después, su papá fue preso por queso Lo acusaron de ladrón ¡Oh! Uy Se casó con otro hombre Con el cual tuvo otro hijo El hermano del Lazarillo Un hermano No le gustaría tener un hermano La mamá no se pudo hacer más cargo de él Por lo tanto, lo entregó con su primer amo El Ciego ¿Lo entregó con un amo? ¿Con otra persona? Pobrecito Este amo Era un señor muy avaro Que no le daba comida al Lázaro Además, lo trataba mal Si bien le enseñaba de las vicisitudes de la vida Era muy malo con él No le daba comida Por lo que Lázaro tuvo que rebuscárselas para poder comer Y le comenzó a robar Cosa que él jamás había hecho Lo hizo convertirse en un ladrón Cuando lo pillaba El Ciego le daba azotes Contra el piso y los dientes en la cara Le pegaba en todos lados ¡Oh! ¿Pero cómo es posible que le peguen a un niño? ¡A un niño que no tiene mamá! ¡Auch! Llegué a Maqueda Un clérigo me preguntó si sabía ayudar en misa ¿Me entiendo? Dijo que sí Lázaro Pero este clérigo era muy avaro Y el Lázaro le tuvo que robar la llave donde tenía el baúl de la comida Cuando lo pillaron le dieron un palazo en la cabeza Y pum salió volando la llave Cuando se recuperó Lázaro salió de ahí Lázaro conoce al escudero Por fin Era todo lo que necesitaba Su nuevo amo tenía techo Le iba a dar ropa Le iba a dar monedas Le iba a dar comida Le iba a dar todo Por fin conoce lo que necesitaba Estaba tan feliz hasta que Se dio cuenta que Era todo mentira El escudero lo había engañado Le traspasó todas sus deudas Cuando llegó a su casa Nada era como le había dicho Lázaro se quedó otra vez sin amo Hasta que conoció al capellán Su próximo amo Fue el primero que le proporcionó Un asno Y dos baldes Para poder trabajar Así llevó a agua Hasta que dos años después Se pudo comprar su primera ropa usada Le fue bien a comprar Finalmente Se consigue el oficio de pregonero de Toledo Es aquí Donde conoce A la mujer de su vida Y después de tantas penumbras Logra ser feliz El lazarillo de Tormes Nunca pensé que un libro tan antiguo Me iba a entregar una Una enseñanza tan nueva Si bien este libro fue escrito en el año 1500 Hace 500 años atrás Todavía hay niños en este mundo Que no tienen papá Que no tienen mamá Que no tienen cuidadores Que tienen que estar a cargo de nadie En las calles pasando frío Y yo que tengo un techo Que tengo a mi mamá Que me da comida Que me da juguetes Que me da educación Que me da salud Que me cuida cuando me refrio Aún así soy exigente con ella Y hoy día le grité Qué injusto fui Qué mal agradecido fui Prometo que nunca más Le voy a exigir tanto a mi mamá Lo prometo Como que me llamo Pablo Láser ¿Mamá? Sí, hijito, puedo pasar Pasa Toma Toma ¿Para mí? Sí, te traje algo para comer Qué rico Sí Gracias De nada, Pablo Cuidado Cuidado que está caliente Cuid... Sí, está caliente Sí, te dije pues Ya me voy Vamos, espérate No te vayas ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Te quería pedir perdón Porque Te grité en la mañana Te falta el respeto Y además que Que tú siempre me das todo lo que yo pido Y me comporté como un niño malcriado La verdad es que no necesito otro dinosaurio Tengo todo lo que un niño podría querer Una mamá que me ama Que se preocupa de mí Tengo una casa hermosa Perdóname, mamá Nunca más me voy a portar así Desde ahora adelante voy a ser un buen hijo Te lo juro Gracias por todo lo que me das Por este rico pancito Y por todo ¿Me perdonas? Está bien, pandita Te perdono Todos podemos cometer errores Lo bueno es que te diste cuenta Te amo Ve Yo también te amo ¡Suscríbete al canal! El lazarillo de Tormes El lazarillo de Tormes